Buenos días. Pedro Infante, a sus órdenes. Sé que ya tomaste el curso de ventajas, Bandamex. Así es que ya sabes nuestra filosofía de ventas. A ese cliente que tú vas a ir a visitar, ya lo tenemos en la bolsa, no te preocupes. Debido a que tenemos su panafía hace menos de dos meses, por lo tanto ya conocemos todas sus necesidades. No me digas jefe, dime. Coach, yo te dicto, tú repites. Yo lo único que necesito que me expliques es esto de las nóminas, Bandamex. No, no, a mí me queda clarísimo que tú estás convencido que traes un productazo. Esa es su empresa. No, 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 es que no me estás entendiendo. No me estás entendiendo nada. Lo que yo quiero es cancelar esa tarjeta. O sea que el trabajador ya no puede hacer nada con ella. Sí, yo entiendo eso. Y resulta ser que yo no termino de depositarle su quincena porque ellos ganan un poco más del mínimo cuando íntegros los están retirando. ¿Y tú me estás hablando de seguros de viajes? ¿Esto es una burla o qué te pasa? Suena muy bien, pero debo decirte que no me convences. Lo siento mucho. De verdad, no, no, todavía me hace falta algo, algo más, algo más que me convence, donde yo gane más. Y la verdad, mi querido Pedro Infante, no hubo tal cosa. No, asesóralo. Neutraliza su objeción a través de los beneficios para sus trabajadores que le dan la opción de ganar-ganar. Está bien, pero creo que eso me lo puede dar cualquier banco, ¿no crees? ¿No? Dame tus 10. Es más, dame tus 5 grandes. Si al menos 4 de ellas me convencen, yo le entro. Déjeme explicarle. En Manamex tenemos el compromiso de satisfacer la necesidad de usted como empresa, así como la de los trabajadores. Me permitiría preguntarle, ¿es el único punto que todavía falta por aclarar? Pero creo que es mi responsabilidad ante usted y ante el banco no irme sin explicarle la parte en donde usted gana más, porque yo me quiero convertir en su médico financiero. Bueno, pues, tengo entendido que usted ya sabe cómo manejar los contratos, ¿verdad? Ay, qué bueno que me lo mencionas, porque ¿sabes qué? Todavía esa parte a mí no me queda muy clara. ¿Qué le pareció, coach, eh? Nada mal para hacer el primer día, ¿eh? Y eso que me agarraron frío, hay que ser honestos, pero ¿qué tal, eh? Centro, remate y ¡gol! ¡Y otro gol! ¡Y otro gol! ¡No, era una verdadera masacre! ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Pedé al estadio! ¡No! Y en cambio yo ahí, firme. Y como hoy andas de suerte, te vamos a presentar a nuestro líder sindical. A don Jimeno. Hacia el lado. ¿Cómo te llamas, güerito? Pedro Infante. Pedro Infante. ¿No sabe usted, don Jimeno, cuántas formas tiene Banamex de entregar las tarjetas de nómina a los trabajadores? Ahora sí ya me la cambió. ¿Yo qué voy a saber? Si el que sabe es usted o no yo, usted es el trabajador de Banamex. Tienes que mamarsear todo para mañana, si no, quedas despedido. ¿En dónde aprendió a sumar, Infante? ¿En dónde? ¿Quién no entiende que yo ya tengo nómina con otro banco? ¿No entiende? A mí no me vas a marear con tu rollo. Pero, don Jimeno, ustedes ganan con nómina a Banamex porque les ofrecen las mejores tarjetas de nómina. Sí, vas a ver lo que ganaste también con tus tarjetas de nómina. Suétenlo. Hola, soy tu skill mentor, asesor de habilidades. No tengas miedo. ¿Skill qué? Sí, para ver si me entendiste te voy a hacer un ataque gato. No, 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 no me pegues, yo no sé karate. No, 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 no me pegues, yo no sé karate.